Si usted supiera que grande es el dolor Cuando se enferma la vieja, cuando delira, cuando se queda Porque piensa que sus hijos siempre solita la dejan Madrecita y ya no sufras por favor ¿Qué estoy sufriendo? Por favor no llores madre mía Mañana vengo, llegaré con un ramo de flores Y al mismo tiempo te besaré las manos Diré cuánto te quiero, tú eres mi único consuelo en mi vivir Mi vieja cuánto te quiero Mi vieja cuánto te quiero Esto que estás escuchando quizás no tiene sentido Pero es tu hijo querido quien canta de corazón Eres tú la inspiración y es por eso que te digo Mi vieja cuánto te quiero Mi vieja cuánto te quiero Que para mí eres lo primero Mi vieja cuánto te quiero Tanto, tanto que me castigaste Para así yo comprender Lo que tú quisiste hacer De este muchacho previenzo Un hombre recto y por eso No te quisiera perder Mi vieja cuánto te quiero 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 Esta inspiración te dedico Al ser que yo más adoro Mi vieja que es un tesoro Que me supo comprender Sé que a mí me ha dado al ser Con sacrificio y espero Por eso es que yo te quiero Mi vieja cuánto 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 te quiero Yo te quiero demostrar, mi vieja cuando te quiero Y es por eso que el cantar, mi vieja cuando te quiero Quiero exaltar tus virtudes, mi vieja cuando te quiero Pues a pesar de las dificultades, mi vieja cuando te quiero Me supiste encaminar, mi vieja cuando te quiero Para la vida triunfar Mi vieja cuando te quiero Ay, ay, ayúdame Aconsejame Aconsejame Abrázame Abrázame Y cuídame Y cuídame Ayúdame Mi viejecita Aconsejame Que no sé qué hacer Abrázame Que tengo frío Y cuídame Dame protección Ayúdame A seguir adelante Aconsejame Con sabiduría Con sabiduría Con sabiduría Abrázame Que te necesito Y cuídame Con todo tu amor Me va a rear love Que no sé qué hay cuando caro en calzica Y cuídame Gracias.